No, a mí vergüenza no me da nada, la verdad es que no me da vergüenza, al contrario, yo lo llevo bien alto que soy uruguayo donde esté, ya sea en su momento en Barcelona o hoy en día acá en Tucumán, vergüenza nada. Y yo creo que uno ya cuando nace y se va creciendo va adquiriendo ciertas conductas que lo acompañan toda la vida, esas conductas las traemos desde nuestro Uruguay, obviamente que el mate no se deja nunca, mate no está tatuado en la piel pero sí es algo que va siempre con nosotros y siempre que vos vas a ver en la calle, ya sea en Argentina incluso. Y bueno, yo creo que también los modismos de nosotros uruguayos también es algo que nos acompañan siempre, creo que nosotros somos, y somos así también bien vistos porque somos respetuosos, hay un montón de aptitudes que tenemos como uruguayos que uno siempre nos va a acompañar, no es que uno quiera seguir teniéndolo, yo creo que ya lo tenemos incorporado si somos así, pero enterrar algo no, 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 yo lo llevo bien alto que soy uruguayo y no hay nada que entierre. Y yo creo que, o me ha pasado varias veces, valorás el Uruguay en sí, valorás la rambla de Uruguay, valorás lo que es la geografía uruguaya. Yo, a mí por lo menos me ha pasado eso, yo valoro mucho todo lo que es la geografía de Uruguay en sí mismo, ¿no? Hoy estoy acá en Tucumán y no tengo una playa de acá a no sé cuántos kilómetros de los matos que me explico, o sea, es muy difícil tener, ve el agua. Entonces, voy a decir, a ese agarre digo, pucha, cómo valoro haber estado con mis amigos sentados enfrente de la rambla tomando mate con el agua, que por lo general nos sentamos siempre de espalda al agua, ¿no? Cuando vamos para la rambla, tanto uno tomando mate estamos sentados de espalda, pero en realidad es hermoso tener la playa. Entonces la geografía es algo que valoro mucho de Uruguay. Y vos sabés que también, cosa que he aprendido ahora, me ha pasado que valoro también un poco, va a sonar raro, sobre todo para los que viven todavía en Uruguay, que digo, es la limpieza en ciertas partes de Uruguay. Hay lugares de Uruguay que para uno cuando está ahí dice, che, esto está muriendo. Pero después vos, cuando vas a otros lugares, decís, bueno, no estaba tan sucio Montevideo, no estaba tan sucio unas playas. ¿Me explico? Eso también yo creo que se valora un poco, pero cuando uno está afuera. Pero bueno, sobre todo la geografía, eso es algo que sí valoro mucho de Uruguay. Bueno, conservo muchísimas cosas, porque realmente para mí es un orgullo ser uruguaya. Conservo la humildad, pero a su vez la agarra, el decir, no, yo lo hago, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer cualquier cosa, cualquier trabajo, aunque yo trabaja en un banco, puedo trabajar en la barra de un bar. No me importa, yo la peleo, dejo todo en la cancha, por el trabajo que sea. La resiliencia que tenemos, yo creo que como pueblo. Sí, el orgullo de la identidad. Yo he conocido muchísima gente, pero muchísima, sobre todo de Europa del Este, que reniegan de su país. Estás hablando y les preguntás, ¿y de dónde sos? Y entonces te dicen el último lugar en el que vivieron. Por ejemplo, yo estuve dos meses en Noruega, y entonces como que yo dijera, soy de Noruega, porque es el lugar de donde vine. Entonces, claro, o te dicen, soy de cualquier lugar. Y si tú decís, ¿dónde naciste? En una nube, tipo. Claro, eso me da rabia. O sea, me parece extrañísimo y me da rabia de decir qué falta de identidad que tiene esta gente. Yo creo que nosotros eso lo tenemos, tenemos ese orgullo. Yo siempre digo, soy de Uruguay, obviamente, o a veces, como hay gente medio despistada, casi todo el mundo sabe dónde es, pero como hay gente medio despistada que no sabe dónde es, a veces empiezo diciendo, soy de Sudamérica, como para que se ubiquen un poco. Entonces me dicen, ¿de dónde es Sudamérica? De Uruguay. Pero, en cualquier caso, es mi identidad, ¿no? Entonces eso, por supuesto que conservo todas esas cosas, conservo casi todo. Y vergüenza no me da nada, la verdad. A ver, no sé si vergüenza es la palabra. A veces esa cosa de, no, si está así, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si así funciona. No, no, la voy llevando. Ojo, que hay gente en Europa que también tiene esa cabeza. No es que hay, en Europa son todos unos iluminados, unos avanzados, ¿no? Ojo. Y en Uruguay tampoco todo el mundo es así como, ah, la voy llevando, con esto me arreglo. Pero quizás sí, quizás en Uruguay hay menos gente. No es que me dé vergüenza, digo, si son felices así me parece bárbaro, pero hay menos gente que sale de su zona de confort. Es como que, no, no, yo ya tengo mi auto, tengo mi coche, mi cero kilómetro, tengo esto, tengo aquello. No es que yo no quisiera tener un auto y una casa y, obvio, también comparto casa, alquilo una habitación en una casa con desconocido, también quiero tener mi lugar. No soy extraterrestre. Pero esa cosa de que, ah, bueno, como ya tenemos esto, como ya tengo esto y el veraneo, tales días, entonces ya está. La vida ya está, ya está armada y esto es lo que hay. Es lo que hay. Eso no me gusta mucho. Esa frase, es lo que hay. El concepto va, la comida, los vegetales frescos, sí, la simpleza de las cosas, viste, bueno, tú dijiste, lo obvio, la familia y los amigos, eso se extraña muchísimo. Este, sí, el que sea, creo que el otro día lo decía una chica, la que tú entrevistaste, que está en Portugal. Creo que dijo ella, voy a mirar todas tus entrevistas, pero bueno, ya vi como cuatro, pero las voy a mirar todas, porque además están buenísimas y me encanta saber de los demás y las experiencias que están teniendo. Este, y ella decía esa cosa, esa cosa simple de, yo decía, tal cual, eso de ir a la rambla a tomar mate o a caminar, de juntarte a tomar un café, de ir a mirar el atardecer y que digas, el día de hoy ya valió la pena. Y decís, fa, mirá este atardecer acá en la rambla, con la brisa en la cara, y eso lo puede hacer cualquiera. Eso es invaluable, y yo creo que a veces hay gente, ojo, de los países latinos yo creo que lo disfrutan, no sé, el inglés no lo disfruta tanto eso, pero el español, el italiano, hasta el nórdico disfruta de esas cosas como, ¿no?, de la naturaleza, las cosas simples, no tener que hacer un super plan, este, bueno, valoro las cosas simples, las distancias cortas para ir a los lugares, este, el sistema de salud, extraño mi sociedad médica. Sí, acá es de película de terror, te pierden todos los análisis, no te podés hacer nada, yo, por ejemplo, no me hago un control ginecológico hace dos años, porque vas y te dicen, te duele algo, estás perdiendo sangre, te duele algo, te lastimaste, bueno, no, me quiero controlar, no, tenés que ir a la farmacia y comprarte un kit y hacerte, o sea, a ver, un Papa Nicolau, una, algo, bueno, eso es de terror, de terror, pero realmente, de miedo. A mí, en un mes y medio me perdieron examen de sangre, examen de orina y radiografía del brazo hace un año y pico, o sea, es, o sea, vas, cuando vas al mes, casi no vas, porque decís, voy a perder tiempo, porque siempre dicen, no tenés nada, no tenés nada, bueno, así que, bueno, cuando vas decís, bueno, a ver qué suerte corro hoy, si me van a analizar esto o no, que, bueno, o sea, el sistema de salud, las cosas simples, el llegar a los lugares fácil, el encontrar vegetales frescos, acabas a un lugar, compras, pensás, ay, mira qué buena pinta tiene esto, lo pones en la heladera, al día y medio está feo, claro, parece lindo, pero andás a ver por cuántas cámaras frigoríficas pasó, entonces el tema de la comida es un tema por más que cocines tú, porque de repente a veces las cosas no tienen sabor, después, sí, yo qué sé, la paciencia, nosotros nos desvivimos por explicar algo a alguien que no entiende, más si ves que habla otro idioma, yo hablo bien en inglés y lo hablo fluido, pero aún así, hay veces que no entendés y preguntas algo, nosotros, si nos preguntan algo caminando por Montevideo, para empezar, ni bien vemos que es una persona que habla otro idioma, empezamos a hablar más despacio, hacer todo tipo de gestos para explicarle, no, para allá y doblar, si no sé qué, acá podés preguntar algo cuatro veces y te lo repiten a la misma velocidad con las mismas palabras, la misma frase, digo, si no entiendes, me lo seguís repitiendo, igual no lo voy a entender, cambia las palabras por lo menos, y decís, por favor, y es todo corriendo, todo corriendo, incluso cuando te hacen, cuando te preguntan algo para un trámite, estás, no sé, diciendo una frase de cinco palabras y te dicen, está bien, está bien, ya está, suficiente, suficiente, la falta de paciencia y la ansiedad que tienen, bueno, yo te dije, yo trabajé mucho tiempo en pubs y la gente está tomando un vaso de cerveza, que acá son de medio litro las pintas, están tomando un vaso de cerveza, todavía no llegaron a la mitad y ya te piden el siguiente, para no tener que esperar cuando terminan, no les importa tomarlo caliente, el pub es lleno de gente, un vado horrible, y ellos, lo mismo, los que están ahí en la barra, ¿viste? Digo, y tal, ¿viste? Están ahí con el vaso casi lleno, le falta esto, al vaso altísimo ese, le falta esto nada más y ya se pidieron el otro. Y es como esa cosa, ¿viste? De no puedo esperar, no puedo esperar, no puedo esperar. Eso, bueno, que en Uruguay tenemos otra calma, otra tranquilidad, pero bien, bien, porque tampoco creo eso de que el Uruguay hace todo cuando le pintan, no. Hay gente exigentes, obvio que hay gente que hay, deja todo para después, que hace lo mínimo, que hace despacio, pero la mayoría del uruguayo yo creo que es muy trabajador y es expeditivo. Pero también tenemos otra paciencia, otra empatía, otra cosa, a ver, ¿qué estás diciendo? Te escucho, te ayudo, ¿no? Bueno, vergüenza creo que nada, pero sí hay cosas, hay como tópicos que creo que, que bueno, que muchos son verdad y uno es el de la falsa humildad o, bueno, no sé, hay como un tema con la humildad que nos sentimos como orgullosos, pero creo que tenemos un concepto como equivocado de lo que es, tenemos como eso de tirarnos a menos, que es como que, como si estuviera bien visto. Y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo tengo como una anécdota así, es que mi padre, por ejemplo, era electricista, entonces era el electricista del barrio, y normalmente les arreglaba las cosas a todos los vecinos y tal. Y cuando le preguntaban, bueno, ¿qué te debo? Me parecía, no, nada, nada. Era como, como esa humildad excesiva de no valorar el trabajo de uno, ¿no? Era como, bueno, vale, pero tenemos que comer también, algún día va a haber que cobrar. Así que, ya, nada, como que eso, ese tema así como de, no sé, creo que sí, de no valorar lo que, de no valorarnos porque está como mal visto que nos valoremos. Entonces, eso no, no me, sí, como que no me siento muy cómoda con eso. Igual creo que son cosas que cuestan un poco, ¿no? Como, como de sacarse de adentro. Como que no te muestres demasiado bien o demasiado exitoso, no sé, algo así. Bueno, y de las cosas buenas, yo creo que todo, porque, bueno, todo. Una persona es lo que, gran parte lo que absorbe del lugar donde se crió y luego lo que va absorbiendo en el resto de la vida. Pero hay muchas cosas muy importantes de cómo te crían y, bueno, yo ahí hay valores que creo que mantengo. Una es el tema de, bueno, de la conciencia política, que más allá de que puede variar de familia a familia, creo que somos un pueblo que tiene mucha conciencia política y, sobre todo, participación. Y la solidaridad, la solidaridad que la he visto dentro y fuera, sobre todo, creo que... Y yo también he tratado como de reflejar eso. Me han ayudado mucho fuera uruguayos y yo he tratado de ayudar también y de devolverlo. Y nuestra forma de relacionarnos, los vínculos, lo que más extraño, o sea, eso no lo he vuelto a encontrar. Le damos tiempo a las relaciones, le damos tiempo a la amistad, es otra forma. Acá las relaciones son mucho más frías, las cosas son más programadas. Si bien todos estamos como tendiendo un poco a programar más la vida allá, lo que yo más extraño es que nos juntemos para hacer nada. O sea, no es que necesitamos algo para hacer. Estás aburrido, yo también, juntemos nuestros aburrimientos y estamos juntos. Y acá eso no entra mucho en la lógica. Es como juntémonos para hacer algo y bueno, y eso, no sé. Que yo creo que, sobre todo cuando estás en una situación complicada, es cuando, no sé, creo que el uruguayo te abre las puertas en su casa y de todo. No sé, es una incondicionalidad. Es como, no sé, no me ha pasado con otras personas fuera de Uruguay, no me ha pasado eso. Bueno, y como cosas positivas, me gusta mucho como, o sea, el uso que le damos a la ciudad, a lo público. No sé, cómo vamos y nos instalamos en los parques, en las plazas. No sé, como que en Italia, por ejemplo, eso no es tan común. Como que son lugares como de paso, no son. Y nosotros es como que nos instalamos o, no sé, hay intervenciones artísticas en lugares abandonados. Tenemos como eso, como un uso de lo público que está bueno y como que vivimos la ciudad. Eso me parece súper, súper positivo. Sí, de sentarnos en la puerta de la casa, en el cordón de la vereda, de habitar los lugares. Eso me encanta. Bueno, pues te voy a contestar con la última, que vergüenza no me da, no me da nada de vergüenza ser uruguayo. Soy uruguayo hasta la muerte. Nada, y que tengo de Uruguay, que enterré, no enterré, porque dejé de tomar mate un poco, porque soy un vago bárbaro en calentar el agua y prepararme el mate, nada más. Pero no es porque, no es porque no me gustara el mate, es lo contrario. Si tengo a alguien de ancina, tomo un mate todos los días. Pero, pero bueno, y de ser uruguayo, ¿qué tengo? Creo que todo, creo que todo, 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 todo soy uruguayo. Desde como hablo, se te va pegando las lenguas que vas pasando por donde vas pasando, pero se me va, a mí acá me llaman el uru, y viste cómo es, y siempre peleo para que Uruguay siempre esté de primero. Y por supuesto, la familia es lo primero, la familia, la amistad, el barrio, el agua, la playa, ir a la playa, bueno, más tiempo también, no sé, el tiempo es, no sé qué te podría decir, son distintos, los climas, los climas, aquí es más frío, los lugares donde hemos caído algunos, somos más fríos, y tenés que ir adaptando, pero Uruguay, para mí, es todo. Y la familia es lo primero, la familia siempre es lo primero, que es lo que se extraña más. Y después el barrio, y los amigos, los vecinos, salir los fines de año, casa por casa, los vecinos, emborracharte con los vecinos, salir de bailanta, las discotecas son distintas, los bares son distintos, la gente, la risa, la broma de los talleres, que siempre están con chiste, la gente de acá es más seca, que no quiere chiste, que no quiere más, como dicen los gallegos, son más tosos, y en Uruguay hay más joda. Yo creo que de las cosas buenas, de las cosas que me pone súper orgullosa, es de que somos muy buscabidas nosotros los uruguayos, muy buscabidas, o sea, es como que caemos, viste, tipo los gatos parados, la mayoría de las veces. Me parece que es una de las cosas que a mí me pone súper orgullosa. No sé, por ejemplo, yo cuando llegué al restaurante, al principio, estaba todo muy organizado, cada cual cumplía su sector, su rol, y me acuerdo que un día faltó la chica de recepción, y no había nadie que hablar inglés en la cocina, y me fui, y me casé el teléfono, y empecé a hacer las reservas yo, y eso. Otro día también se rompieron dos cosas, y no, a mí me pagaban para cocinar, y nadie se movió, yo casé una escalera, cambié bombita, destapé, cañé, se cagaba a todos colores. Entonces, claro, a la semana, evidentemente, me adoraban. Era como la hija pródiga de la chef. Entonces, esa cosa de que hacemos de todo, que no se nos caen mucho los anillos por hacer cosas. Eso para mí es una de las cosas de los uruguayos, que son brutales, y que me parece que está bueno mantener. Porque acá están como más, como para hacer una cosa, ¿no? ¿Cómo cumplen su función? Por más que la educación es cada vez más abierta, que sé yo. Pero nosotros, esa cosa que tenemos, que por ahí no está buena, pero lo atamos con alambre, que la llevamos a todos los terrenos, me parece que eso hace que nos las ingeniemos, que seamos más vivos muchas veces. No digo que uno sepa todo, no, lejos de eso, ¿eh? Pero que en el momento barajás otras opciones, porque bueno, por falta de presupuesto, por falta de lo que sea, hay que hacerlo. Eso me parece que es alucinante. Lo otro que me parece súper lindo también, es que esa cosa que tenemos como muy de pueblo, porque esa cosa de, no sé, vos conocés un uruguayo o alguien que, un compañero laburo, y te dice, ah, yo conozco un uruguayo. Y que vos lo mirás con cara de quién es. O sea, esta cosa que la gente te mira como diciendo, muy probable que vos no lo conozcas, pero las chances de que tu prima haya ido a la facultad con el novio, ¿entendés? Esas cosas para mí son brutales. Eso acá no existe. Entonces, eso es genial. Entonces, eso te da como una condición de, no nos conocemos todos, pero sí, como que en definitiva hay chance que nos conozcamos todos. Una cosa como muy intimista. A mí esa es la otra cosa que me parece alucinante, ¿así? Y que me gusta guardar, que me gusta conservar. O sea, seguir con esa cosa medio de pueblo, ¿no? Pero la carita de, y tiene, aparte con cara de malos, que lo decimos, no porque lo coloco. Los franceses, ¿viste? Te quedan mirando como diciendo, ¿qué estás diciendo? Te estás desmirando. Bueno, hay chance que lo conozca. Hay forma. Bueno, sí. Yo tengo una amiga parisina que estuvo en Uruguay, que la conocí de hecho en Uruguay, y me decía que yo era como la, esta cosa de que soy como la mugre, que conozca a todo el mundo, qué sé yo. Y me acuerdo que un día nos tomamos un bondi el 18 de julio, de la puerta de la Facultad de Derecho. Yo fui a la Facultad de Derecho, o sea, que en el barrio ahí conozco los camareros, los bares, qué sé yo, en ese momento, hace años ya, así que, y nada, en un bondi me saludé con cinco personas y me decían, no puede ser esto, esto no puede ser, esto acá se conocen todos en serio ustedes. Yo decía, es un poco extremo, estamos en un entorno en el que yo me muevo, pero en definitiva hay un poco de eso, de que nos conocemos. De que no me gusta, a veces, bueno, hay una cosa que me da mucha gracia, que hasta me da como una especie de vergüenza ajena. Yo cuando viene, yo soy de las que recibo un montón de gente, como a veces extraño bastante, si viene el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo, que venga, le organizo el paseo, ¿viste? No tengo ningún problema con eso, me encanta. Y, bueno, por sobre todo el que sale la primera vez, ¿viste? Cuando llega por ahí, yo te mesmeré, lo llevé tipo en lugar, cosa, me averigué la historia, cosa, porque te hago todo el museo, cosa, y te encajan, ah, pero esto es igual a Piriápolis. Yo voy a decir, pero acá abajo, Julio César, y, ¿entendés? Montó, o sea, es una ruina romana, que tiene ocho millones de años, ¿entendés? Eso es muy del uruguayo. Es muy comparar todo con Uruguay, ¿entendés? Comparar todo con Uruguay. Eso me parece que es brutal, me da, o sea, me he cagado de risa millones de veces. Y digo, no, ya, te voy a callar. Y después otra cosa que me pone un poco a mí como nerviosa, pero capaz que yo tengo el chip así como, es como esa lentitud, que a veces tiene cosas buenas y a veces a mí me pone lo malo. De que, no sé, para todo eso, es vuelteros, somos vuelteros. No vamos directo, ¿viste? No sé, necesitas salir. La semana pasada tenía que necesitar un presupuesto que tenía que mandar, cuarentena, la gente en teoría no está trabajando. Me duraron una semana para presupuestar una cocina. ¿Qué voy a decir? Yo entiendo, pero ¿cuántas cocinas estás presupuestando por día? No seas desgraciado. Pero bueno, yo capaz que también, yo tengo el chip de chiquitita enchufada, ¿eh? Yo nací enchufada, pero eso también. Que mucha gente lo romantiza, para mí toda esa cosa así, el mate, la rambla. A mí me pone bastante nerviosa. Tomo mucho mate, la rambla me encanta y todo. Pero ese slow, así, a mí a veces me pone un poco nerviosa. Porque esa vuelta para todo, para juntarse. No mandás un mensaje. Son 75 mensajes. Y te lo reconfirman después. Acá mandás un mensaje 15 días antes y te juntás. Y se acabó. Esa cosa de, che, al final nos juntamos. Pero si nos mandamos 15 mensajes en media hora, de que, o sea, el confirmar, el reconfirmar. El volteo ese a mí me pone loca. Pero es algo totalmente personal. No digo que esté bien o que esté mal. Cosa que yo preferiría dejar de lado, eso. Ir más directo, ¿viste? No tanta vuelta. Si hay algo que tenemos súper, súper lindo, es como esa cosa de, también de que no estar tan, como cosa buena, que no somos tan estructurados. Esa cosa de le caes a alguien en la casa. Eso es alucinante. Porque acá también hay como, también a veces se les va la mano con la ceremonia. Que a veces vos tenés ganas de pasar con alguien, nada, tomarte una birra o tomarte tres mates. No tenés que ir a pasar el día a la casa. ¿O no? Eso me parece que es súper lindo. Y después la calidez. Porque tenemos como una cosa así que, por ahí es medio cliché lo que te estoy diciendo, pero eso se extraña un montón. Esa cosa de, estás abierto. Estás como bastante abierto. Que, bueno, a veces acá por la cantidad de gente también, o porque está todo uno más apurado, se pierde. Yo igual trato de tener esas cosas. Yo te saludo a todo el barrio. Yo ya te conozco quién es el panadero. Sé cómo se llama. O sea, porque él me sale. Pero reconozco que eso acá se extraña un montón. Y, de hecho, los primeros días te miran como si te quieres y estás loca, te saluda como pancho por su casa. Pero, bueno, eso para mí es re lindo. Esa cosa así como de barrio, eso me parece súper, súper lindo. Y en el interior ni te digo. En el interior que sos la hija de, la nena de, y tenés 40 años, eso me parece maravilloso. O que, ay, cómo andás, ¿viste? Esa cosa así. Hace 20 años que no te veía, estás igualita. Es decir, me voy mirando a la cara. Pero eso me encanta. Es saber, apa, sí. O que venís con gente. Otra cosa alucinante también es esa. El uruguayo le gusta al extranjero. Porque yo a mí, por ejemplo, cuando voy con gente, son más abiertos todavía. Y quedan fascinados. ¿Cómo no van a quedar fascinados? Porque, claro, esa cosa de que, sí, en dos minutos están ahí para ofrecerte, para atenderte. En ese sentido también somos como súper, eso se extraña un montón. Esa cosa como muy servicial, en el buen sentido, ¿no? No de ser vil, sino de amoroso. Eso me parece que sí, que está bueno también. De más.